Primer caído por omitir logo de Petro. Sale jefe de gestión electoral de la registraduría José Asdrúbal Zapata dejó su cargo este jueves, luego de que se conociera que, por ocultamiento de información de una funcionaria, no se hizo el cambio en logo que acompañará a Gustavo Petro en el tarjetón. El jefe de gestión electoral de la registraduría nacional, José Asdrúbal Zapata, renunció a su cargo este jueves y se convirtió en el primer efecto que en la entidad que tuvo la omisión en el cambio del logo de la Colombia humana en el tarjetón electoral, solicitado por la campaña de Gustavo Petro. En un comunicado, la registraduría señaló que una funcionaria de la entidad había ocultado la información de una resolución proveniente del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la que se daba respuesta positiva a la solicitud hecha por la campaña de Petro para hacer una modificación en el logo que se incluiría en el tarjetón de las elecciones del próximo 27 de mayo, y que había llegado a la registraduría el 17 de abril pasado. Le puede interesar. El tarjetón presidencial no llevará el nuevo logo de Petro. La funcionaria que recibió la comunicación no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite, hecho considerado por el registrador nacional como una falta grave toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral, señala la comunicación. En consecuencia, el logo que aparecerá junto a Petro no fue cambiado y, de acuerdo con la registraduría, es imposible hacerlo hoy porque los tarjetones ya están en impresión. Asimismo, se informó que las actuaciones de la funcionaria fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el pasado 9 de mayo, y se hizo lo propio ante la Procuraduría General de la Nación. El Registrador Nacional del Estado Civil reiteró que, como cabeza de la institución, está dispuesto a continuar adelantando todas las acciones que sean necesarias para brindar transparencia y garantías para que el proceso electoral sea legítimo y transparente en lo que a esta entidad se refiere, dice la comunicación de la entidad. Lea. Procuraduría investiga omisión del cambio del logo de Gustavo Petro en el tarjetón presidencial de hecho, la Procuraduría General de la Nación, confirmó que se abrió una indagación en contra de los funcionarios porque presuntamente no se realizó el trámite requerido ante la solicitud de cambiar el logo que identifica al candidato presidencial Gustavo Petro. En ese sentido, se solicitó al CNE la copia de todos los procedimientos que se realizaron luego de que se recibiera la solicitud para el cambio del logo por parte de la campaña de Petro.